¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Mimal Capón y bienvenidos, señores, a los recorridos de los nuevos mapas que salieron del nuevo DLC que se llama Vengeance, ¿ok? Vamos a ver, primero, ¿qué es Rush? Este Rush es como un centro de Paymo, entonces vamos a ver qué tal está, vamos a ver cómo está el mapa, vamos a ver el tamaño, vamos a ver todo, ya saben, como siempre, aquí en Capón, trayéndoles el recorrido de los mapas. Estos mapas, en teoría, son más chicos que todos los que han salido y son más acá de contacto directo, entonces vamos a ver si es cierto. Realmente, faltaban mapas chicos, a mí me gustan más los mapas chicos como Nocturne, esas madres, que mapas grandes, no sé por qué, es como que tengo un petichismo, no sé, alguna estupidez, pero bueno. Vamos a poner pausa, vemos que el mapa sí realmente es súper corto, ¿ok? Básicamente, estoy viendo, son dos, tres, son cuatro áreas principales, si no es que tres. Entonces, ok, aquí estamos de parte del respawn, vamos por este lado, ok, esta es una tienda, es una tienda de gocha, obviamente, entonces es la tienda. Es la tienda, la tienda y tres áreas de gocha, ¿no? A ver, aquí es la tienda, hay trofeos, ¿sabes qué dicen? Los trozofeos, no, no dice nada. Aquí, probabit, mire, te puedes, y lugar campero, 100% campeable este pedo. Yeah. Ok, ya tenemos una cámara arriba, ay, güey, construye, mira, aquí es paquete de dientes, chiquito, ay. Y acá, y acá en teoría debes de poder pasar acá, sí, bien warrior, no, no puedes pasar bien warrior. Todo lleno de manchas de pintura, muy bien, buen detalle, eh, para el mapa. Aquí tienes dos salidas, dos salidas por acá, otra por acá. Estoy bien diciendo los baños, los casilleros de esta primera zona. Y acá es como que el área, el área de entrada a la segunda arena de gocha, dice que no hay señal. Ok, es una señal, híjole, está muy intrincado este pedo. Esa está pa' que haya güeyes en cada pinche esquina, pero bueno, puede haber un cabrón acá. Checando por los dos lados que llega, viene y se cubre acá. Está bien, tiene varios lugares para cubrirse, ¿eh, esta madre? Vemos aquí adentro. Mira, aquí te sacan la lengua, no me saque la lengua negra. Es como una alusión a los zombies, ¿no? ¿O qué es esto? No, simplemente es un pinche dibujo feo. Perfecto. Y luego vamos a recorrer esta otra zona que viene siendo... Esto es como que el almacén del lugar de gocha. Nada más. Factory, dice, es una fábrica. Vamos por este lado, aquí aparece tabla roca. ¡Ah, esa pinche silla! Silla pa' jugar dominó. No, no me vuelo. Esas son las buenas. Una silla dominará. Ok, aquí está este pinche lugar campero al 100%. No, güey, aquí sí está campeable. Todo el pedo. Así nomás, mira. Por acá. Por acá probablemente se pueda subir esa ventana o no. Está muy alta. Entonces le quito un acceso menos. Nos podemos poner acá arriba. Un tinaco. Vamos a poner arriba el tinaco a bailar, ¿no? Perfecto, aquí hay otra subida. ¡Ay, güey! ¡Eje! Oh, también tiene su lado campero de este lado. Miren la otra parte de la mesa de dominó. Tiene... Tiene... Oh, tiene este pasillo interior. ¡Ándale, güey! ¡Qué chido! Tiene... Tiene varias, varias entradas y salidas a esta madre. Oh, se ve un pinche Joaquín de ahí afuera. Un sillón lleno de pedos. Ok, ya está... Se ve bien, ¿eh? El mapa. Y aquí, bueno... Hemos regresado al otro responde. Ahí está la super camioneta. Ok, un coche patrulla, tío. De Transformers. Este pinche coche que es... Güey, se ve muy pinche... Muy pinche AGD. Aquí está el Registration. Un camión para meterte. Únicamente no te puedes ir por las ventanas. No estamos tan chiquitos. Muy bien, una llanta de detector. Entonces el responde del otro lado. Debe ser este. Este mero. Aquí es donde aparece la otra racita del otro team. Y bueno, se empiezan a desplegar. Ok, muy bien el mapa. Es muy colorido. Ya saben que yo siempre me ando fijando en los colores. Te aparezco puñal. Pero los colores para mí es una parte importante para distinguir quién se asoma. En los... En estas madres de los mapas. Ok. Así que vamos a recitar el siguiente mapa. Voy a terminar esta madre. Sí, cómo no. ¿Qué vamos a hacer? Hemos empatado. Y díganme, señores, como siempre en los comentarios. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de los mapas? Ok. Cortitos. Pero yo creo que están... Eh, se me trae buena pinta. Vamos, vamos al que sigue. Que aquí aparece el de Zombie, raza. Tengo que irme al tag. No lo voy a poder experimentar. Pero trataré de jugarlo después. Ok. Vamos a crear una clase. No, qué pedo. Bien, cambiar de mapa. Ok. Vamos ahora a Turbina. No, no más. Vamos ahora a la cueva. Cueva. Este... Digo, no es cueva. Es Cove. Si es cueva, no. ¿Qué es Cove? Cove no sé. ¿Es como en Costa? No sé. Vamos allá. Este mapa se me hizo muy parecido a uno del Black Ops anterior. Que igual tiene una pinche cueva en medio y pasas por un lado y... No me acuerdo cómo se llama exactamente. Este, ahorita se me fue. Pero, bueno, ustedes sabrán. Igual es para meditas y todo el pedo, ¿no? Este creo que es el mapa. Ah, no. Este igual es chiquito. Ay, es chiquis. Pero tiene bastantes lugares como esconderse. Ya ven por todos lados. Mierda. Ok. Vamos a empezar por este lado. Mierda. Con la cantidad de amarillo que hay. Obviamente debes de poder rodear absolutamente todo el mapa por la costa. Yo creo que eso es importante. Eso es lo que hemos visto en el Black Ops 2. Han tenido esta tendencia de poder rodear los mapas por donde tú quieras. También digamos que este le puede dar un poco de aire a un mapa de Modern Warfare 3. Del último DLC que salió. Pero, bueno. No el del avión. No porque esté un avión es por el último DLC. Nada que ver. Ok. Aquí un pinche avión. Estetamos como que es una isla desierta. Vamos a dar la vuelta. Tiene muchos lugares por donde meterse. Muchos lados por donde llegar. Muchos arcos. Como vamos. Aquí ya. Fíjense. Ya terminamos de dar la vuelta. A la circunferencia, tíos. De la isla. Entonces no ha tardado mucho. Básicamente es un mapa súper, súper corto. Súper chico. Ok. Y aquí está el avión. Me imagino que te puedes meter a la cabina. Echar el campeón. A huevo. Echar el sniper allá. De visión para allá. Pero por atrás te dan bucaque. Tiene transportos lados el avión. Así que no está cool. Creo que es lo único que tiene este mapa. Nomás el avión. Todo lo demás son piedras y que subes y que bajas. ¿O qué es? Tiene otro perímetro la isla. Puedes recorrerla también por encimita. Y llegar a tu puta. Básicamente aquí todo es un punto de encuentro. Es un pinche círculo donde todo te lleva al mismo lugar para que te rompas tu madre. Muy bien. Este mapa está chico. Está bueno, ¿eh? Está buena la mecánica. Así que todo, todo, todo vaya al centro. Pero no hay ninguna cuevita ni nada. Es solamente el puro avión. Sí. Solamente el puro avión creo. Uno más. Ahí voy. Qué buen madrado. Se metieron aquí. Todo el equipaje desmadrado. Y bueno, raza. Hasta aquí. Miren la pinche vista. Acá bien pinche. Y digan. Ok. Vamos al siguiente mapa, raza. Que están cortitos y se pueden enseñar todos en un solo video. No creo que uno necesite más. Así que vamos a seguirle. Así que ya dicen. ¡Guau! El capón. Están chingones, ¿no? Digan también en los comentarios qué map sé que les gustó más de todos. Ok. ¿Cuáles puso acá? Que dicen. ¡No mames! Está bien pinche HD. Ok. Vamos a cambiar de mapa. Vamos ahora a... A Detour. Detour se supone que es acá en un pinche... Una azotea, ¿no? No me acuerdo bien cómo era este. Y que quiero llegar es a Outlink. Que es el... El supuestamente el Summit. De ahora. Summit remasterizado. Qué bueno que regresen mapas. Es que algo tan sencillo para tener a la gente de Kotko contenta es eso. Regresa a los mapas. Bueno, te piden. Ok. Este es un mapa. Es un pinche chorizo. Es un mapa tipo temeo. Memeas temeo. En donde te puedes dar de frente con un quickway. Básicamente es muy simétrico el mapa. ¡Váyate! Una escalera a la que te puedes trepar. ¡Sí! Escalera. ¡Sí! Ok. Aquí se supone que la acción se puede dar por arriba y por abajo también o algo así. Me asocié por acá. Aquí hay unas casitas. Es para agarrar el perímetro. Agüeva. Aquí hay un subterráneo. Para que te agarres a madrasos. Ok. Nosotros tenemos nuestro trailer. Y acá tiene su pinche camión de suave. ¡Llévele! ¡Llévele! Le preparo un hot dog. Vendo tacos. 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 El promayor. Tacos. Tacos. Ok. Aquí hay una pinche suburban. Como que estos güeyes están traumados con las urban. O tipos urban porque esa madre está bien fea. Ok. Acá también puedes... Tiene su lado para que puedas por abajo. Básicamente el mapa es muy simétrico. Lástima que no tiene conectada una parte con la otra. Creo que nada más están conectadas por arriba. O sea, si quieres... Un pinche cuarto de control o algo así. O sea, si quieres la bocaquera se puede armar. ¿Cuál es el centro del mapa? Este es el centro del mapa. Aquí donde está este pinche troco. O sea, la bocaquera se puede armar aquí. Y aquí te puedes caer, obviamente. ¡Vaya, güey! Como te puedes tirar y caer. ¡Oh, sí! ¡Qué milagro! Ok. Entonces la bocaquera se puede armar en el centro. Pero pues no es la gran cosa. A ver, vamos por acá. Por este lado. Por acá no hay nada, tíos. Vamos por acá. Bueno, y es este... ¿Qué pinche ciudad es este pedo? ¿Qué? ¿Dónde estamos? Nueva York, esta madre. ¿San Francisco o algo así? No sé, pues es que no he paseado. Mi viaja nomás acaba de pasear, así que no sé. Ok. Central Board Ahead. Hoy estamos en Brooklyn. Sí, estamos en Nueva York. Muy bien. Ok. No nos vaya a salir pinche Godzilla. ¡Yay, Spiderman! Bueno, básicamente tiene muchos accesos. Esta madre las partes de abajo. Pero siento que está más cargado de un lado que el otro. Aquí, qué pedo se pinche. Camión, camión campero. Eh, camión campero. Ay, güey. Ok. Bueno, raza, vamos al último mapa. Y es el que yo quiero ver realmente. Que supuestamente era el remake de Summit. Así que vamos a ver qué tal está. Pero sí siento que aquí los chicharrones truenan. Y el de zombies, puta, no puedo esperar a jugar. Digo, no es lástima, pero pues tengo otras ocupaciones de momento. O sea, cambiar de mapa. Ahora sí vamos a Oplink. Este dice, Found Favorite Summit Returns. Dice, el mapa favorito de Summit regresa reimaginado como una montaña. Top Mountain Facility. Ok, como un edificio a la punta de una montaña. Va a ser como de esquiadores, no creo. El otro era de esquiadores, estabas. Bueno, no sé si era de esquiadores, pero pues tenía teleférico. Entonces supongo. Este, no, este nada más es como una fábrica. No, yo creo que las dos eran fábricas arriba de una montaña. A ver, vamos a ver la forma. Oh, excelente. Es igual, igualita. Bueno, más o menos. Oh, sí, este es el lado. Este es el lado donde aquí había pura nieve. Ok. Y acá, bueno, la casita campera y adentro un pinche tractor a huevo. Acá aunque puedo hacer otra parte, muy bien. Eh, vean pinches computadoras. Acá viene el detalle de las letras. Ay, güey, tiene letras. Perfecto. El mismo wagoncito castroso. La misma madre castrosa. Este, el pasillito castroso. Ay, güey. Que es bueno, eh. Ver otra pinche temática. Miren, más acá, más junglesca. No de nieve. Ay, güey. Bueno, vamos primero, vamos a enseñar primero este lado. Aquí te ponemos el pasillito. La roca campera. Uh, cómo no. Y esta roca estaba más grande en el Black Ops 1, eh. La chicaron. Qué bueno, pues esa pinche roca. Había güeyes que se ponían ahí, no las podías quitar. Aquí se pone una de las bombas. Aquí no tiene acceso por acá esto. Miren, ahí está. Ahí está la grúa. Ay, güey. Por acá, pues ya sale otro spawn. Acá, a welders de poder llegar. Ahí está. Eh, ay, güey. Que dijeron acá, pues no llega. Pues sí, llego, negros. Ok, vamos por este lado. Güey, igualito, raza, eh. Idéntico. Más color, idéntico. Ok, aquí es el otro cuarto de control. Este es el otro spawn. Miren allá. O sea, madre es entre unos prey gunner y no sé qué. A mí siempre me hubiera gustado poder acceder aquí. ¿Por qué no te dan acceso ahí, hombre? Pero bueno. Quejas y quejas. Pues a huevo. Ok, esta es la madre campera que uno le da a la vuelta. Este es edificio. Este edificio es de mucho tránsito, de mucho respawn. Para los que no juegan Black Ops, son una puta de aquí. ¿Cómo pasan, hijo de putas? Respondean por todos lados. Ok. Ahora vamos hacia el otro lado. Para el recorrido. Digo, no más por eso es que muchos ya conozcan el mapa, ¿verdad? Pero, mira, se ve pronto a los servidores. Ay, güey. Esa es pinche fábrica, pero de narcos. No mames. Ok. Por este lado llega normal. Los tanquecitos. Ah, güey. Subes por esta zona y llegas al área del vagón. Eh. Chingos de color. Aquí están los cuartos camperos. Sí, aquí. La gente, ¿cómo se ponía aquí? O acá. Esa pinche caja es el dolor de cabeza de muchos en Search. O aquí. Ah, huevo. Que ya no lo pusieron. Ah, no, sí, te puedes subir. Apenas dije, no, ya no te puedes poner tan esquinado, ¿no? Claro que te puedes poner bien pinche esquinado. No, este es el edificio central. Las rejas en medio. Este está un poco más corto que en el mapa original, siento. Aparte por acá. Todos los servidores. Servidores antibalas. What the fuck. Aquí se pone la bandera de B. Ok. Muy bien, eh. Aquí te puedes cubrir. La misma chingadera para cubrirte. Está más larga, creo. La escalera campera. Por este lado. Para quedar los que van pasando. Un poco de más matitas. Eso te cubre. Esta es la zona de arriba. Ay, güey. Hombre, aquí se van a armar las bucaqueras bien cabrón. A mucha gente le gustaba este mapa, incluyéndome, Raza. Yo creo que este es de mis mapas favoritos del pinche Black Ops. De los mejores mapas hermosos. Vamos a ver si todavía se puede subir exactamente a todos lados. Ahí está. Mira, pinche vidrio. Y aparte, la fábrica es de billetes. Es de pinches vidrios antibalas. Ahí está. Ay, güey. La pinche torrecita campera. Oh, pero no te podía subir más. Te podía subir más. No creo. O no más hasta aquí. ¿No te podía subir hasta ahí arriba? No me acuerdo muy bien. Pero, pues, sí te puedes bajar. Ok, me he quedado, tío. Me he quedado. Ahí está. Me voy a quedar atorado. No, no, no. Sí, sí está bien la pinche torre. Yo soy el marihuana. Muy bien. Y bueno, racita. Pues con esta última vista nos despedimos. Este fue el recorrido de los mapas. Mapas cortos. Y qué bueno, la neta. Este, a mí me gusta más jugar un DLC así con mapas cortitos. Y bueno, esperemos estarlo jugando a finales de semana, el domingo, que regrese a estar estermiando Blacos 2 en puros mapas de estos. Ok. Entonces, yo creo que este DLC sí vale la pena, Raza. Este sí vale la pena. El mapa de zombies nomás lo he visto en videos, pero este sí vale la pena. Muy, muy, muy chingón. Bueno, mapas bien hechos, mapas cortitos. La esencia, básicamente, del COD. Ok. Y bueno, racita, yo me estoy viendo. Yo me estoy viendo, eh. No, no, no me estoy viendo porque no tengo espejo. Pero nos estamos viendo y hasta luego, Raza. No, 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 no.